No es la primera vez que llego y tú no estás Presiento que alguien me quita tus horas y aumenta mi soledad No es la primera vez que cuelgas sin hablar Cuando el teléfono suena ya sé que con ella me engañas Gracias mi amor por una entraña y para ti es una hazaña Mientras que yo sufro en silencio todos los desprecios que uno a uno día a día Ya no se va a estar haciéndome cambia mi amor por una entraña y para ti es una hazaña Mientras que yo sufro en silencio cada vez que me vas llegando Y ella de tu boca está robándome No es la primera vez que lloraré por ti Son tantas noches que espero despierta sabiendo que estás allí No es la primera vez que cuelgas sin hablar Cuando el teléfono suena ya sé que con ella me engañas Gracias mi amor por una entraña y para ti es una hazaña Mientras que yo sufro en silencio todos los desprecios que uno a uno día a día Pero ya no se va a estar haciéndome cambia mi amor por una entraña y para ti es una hazaña Mientras que yo sufro en silencio cada vez que me vas llegando Y ella de tu boca está robándome Y ella de tu boca está robándome cambia mi amor por una entraña y para ti es una hazaña Mientras que yo sufro en silencio todos los desprecios que uno a uno día a día Y ella de tu boca está robándome cambia mi amor por una entraña y para ti es una hazaña Mientras que yo sufro en silencio cada vez que me vas llegando Y ella de tu boca está robándome 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 ¡Gracias!